Por esto siempre os digo, no podéis tener prisas y ¿por qué fallan todos estos procesos? Uno es por la prisa, por no tener esa capacidad de darle su espacio al perro y otro fallo muy frecuente es abandonar el proceso. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo episodio, episodio número 50 de Mi Perro Educado. Yo soy Manuel de Ganaín Service y ya sabes que me dedico a ayudar a personas como tú a que consigan que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a ver qué hacer para que nuestro perro deje de ladrar en los paseos y podamos empezar a pasear tranquilamente. Bueno, deciros, evidentemente no se trata de una técnica, lo que tenéis que aprender para conseguir esto, sino que es de juntar varias técnicas en la mayoría de los casos, pero vamos a hablar de una técnica central, de una técnica que es básica, que es súper importante y que deberíais poder manejar bien si optáis, pues esto, ¿no? A modificar el comportamiento de vuestro perro reactivo, ¿no? De vuestro perro que ladra mucho por el paseo, incluso, pues da igual que sea a personas, a bicicletas, a otros perros, ¿vale? Cualquier comportamiento del ladrido lo podemos abordar y deberíamos abordarlo teniendo muy en cuenta los criterios que vamos a comentar hoy, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una técnica que se llama desensibilización sistemática y que principalmente se basa en la distancia adecuada a la que exponemos a nuestro perro. Luego entraremos un poquito más en profundidad sobre todo esto, pero seguro que habéis observado, ¿no? Que hay distancias en las que nuestro perro reacciona y hay distancias en las que nuestro perro no reacciona, ¿no? Tenemos que ser muy hábiles sabiendo utilizar estas distancias a nuestro favor para enseñarle a no ladrar. Esto es algo súper importante y es uno de los principales fallos que cometemos a la hora de pasear con nuestro perro o de intentar enseñar a nuestro perro a que no ladre, a que no reaccione hacia diferentes estímulos, ¿de acuerdo? Cosas importantes. Primero, ¿para quién es? ¿A quién enfocamos el directo de hoy? Especialmente a todos aquellos que tenéis problemas con vuestro perro de ladridos durante el paseo, ¿vale? Y nos vamos a centrar en los ladridos durante el paseo. Si ahora mismo estás teniendo otro tipo de problema, pues probablemente este no es tu directo. Si tu perro tiene agresividad, muestra agresividad hacia cualquier cosa que te cuentes en el paseo, te va a servir mucho también, todo lo que te voy a explicar. Así que ladridos y conductas agresivas. Para esto es para lo que está enfocado el directo de hoy, ¿de acuerdo? Como os he dicho, fallo súper frecuente. El tema de gestionar mal la distancia. Vamos a dividir el directo en dos partes. La primera te voy a explicar o vamos a comentar por qué es importante y qué vas a conseguir. Gestionando bien la distancia. Y en la segunda parte ya vamos a hablar de ejercicio práctico. Incluso vamos a ver un ejercicio del programa que tenemos, bueno, de uno de los programas que tenemos para manejar la reactividad y la agresividad, el kit de primeros auxilios. Vamos a ver incluso un ejercicio práctico para que entiendas mejor con ejemplos. ¿Qué consigues al final si consigues controlar bien la distancia? Pues básicamente vas a estar allanando el camino para poder empezar a manejar los ladridos o las conductas indeseadas. Cuando digo conductas indeseadas me estoy refiriendo hoy al menos durante el paseo a que se abalance hacia otros perros o hacia personas o hacia cosas que le llaman la atención, a que pegue esos tirones, por supuesto a qué ladre y por supuesto también comportamientos que pueden derivar de esto que sean comportamientos agresivos, ¿no? Al final, si quieres optar a tener paseos tranquilos con tu perro y paseos de calidad, paseos con una mínima calidad, necesitas de todas todas aprender a manejar la distancia óptima entre tu perro y el disparador que lo hace reaccionar, ¿de acuerdo? Muy importante, como veremos, luego profundizamos un poco más, pero hay una distancia óptima de trabajo. Si estás demasiado lejos no va a aprender nada porque digamos que no hay ese contexto emocional que lo hace reaccionar o lo hace entrar en un comportamiento agresivo. Pero si estás demasiado cerca es demasiado y entonces no puedes gestionar bien toda la información que pretendes transmitirle para que no lo haga y no procesa, digamos que está pues en un estado de pánico o en un estado de secuestro límbico, llámalo como quieras, pero ahí no es capaz de aprender. Entonces tú tienes que ir viendo cuál es la distancia suya en la que hay cierta carga emocional, pero aún le puedes enseñar y aún puede procesar información. Ahí está la clave. Y no solo si quedáis, sino que si gestionas bien este primer paso, luego vas a poder ir acercándote más, acercándote más, acercándote más al disparador, al estímulo problema, ¿vale? Entonces, dejarme en los comentarios, ¿creéis que estáis manejando bien las distancias? Con todo esto que os explico, ¿sois capaces de manejarlas bien? ¿Estáis siendo capaces? Y luego otra cosa también, decirme a qué reaccionan vuestros perros. Me podéis decir también, para darme información y saber un poquito más por dónde tirar el contenido o por dónde orientar el contenido del directo. ¿Vuestro perro reacciona ladrando o ya ha pasado a un nivel que incluso quiere morder o ya ha mordido? Irme dejando los comentarios. Vamos a ver. Julio Amorós, muy buenas. Julio me dice, tengo un tequel que cuando algo no le cuadra me muerde. Me muerde, te muerde a ti, Julio. Ok, bueno, pues al final, básicamente, tienes que centrar el trabajo en que le cuadren más las cosas, ¿no? Creo que te va a servir mucho el directo. Hoy, precisamente, nos comentaba, nos explicaba unos alumnos, una familia, una pareja, que tienen un Mastin, tienen un Mastin. Entraron ya hace casi un mes que están en el programa. Por cierto, los saludo desde aquí. Julio, me parece que era. Bueno, no me acuerdo. Me ha llegado el comentario hoy que me lo han pasado el equipo. Pero bueno, explicaban un Mastin muy grande, problemas muy serios de reactividad, incluso de agresividad. Y si el perro no podía ir hacia el estímulo, tensaba correa, no podía ir. Entonces, se veía atado por la correa y redireccionaba la agresividad a los propietarios o a los guías, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eso es lo que acaba de describir algo parecido Julio. Entonces, al final, ellos han conseguido ya, nos explicaban, nos han puesto un vídeo incluso, está puesto en el grupo de WhatsApp, los podéis ver, los que entréis en el grupo, ¿qué han conseguido? ¿Qué no sucede a esto? Trabajando, pues, precisamente, la percepción que tiene el perro a esos estímulos, lo que tenía a esos estímulos que lo hacían entrar en agresión, reaccionar, incluso entrar en agresión. Así que, es muy importante cómo percibe los estímulos, ¿no? Y qué trabajo hacemos para ir haciendo ese cambio perceptivo, ¿no? Con nuestro perro. A mi tío, Ana, a mi tío. Nika es muy sociable, pero cuando ve un coche y bici, se tira hacia ellos, poniéndose delante y ladrando como loco. Persigue al coche o la bici, ¿vale? Eso es que ese instinto, se activa el instinto de caza por el movimiento. ¿Qué va a servir? Todo lo que vamos a explicar. Crisra, estoy en el WhatsApp. Muy bien, Crisra, pues, bueno, ya habrás visto el vídeo que comentaba del mastín este que mordía y tal, que les está yendo muy bien. Muy importante este tema. Fíjate, incluso ahora estoy recordando la, bueno, una visita que hice ahora hace no mucho a unos clientes y tenían el problema de que el perro les reaccionaba muchísimo durante el camino de casa hacia el parque porque era una calle que era bastante transitada y era una calle estrecha. Entonces, pues, ahí el perro era incapaz de gestionar, ¿no? Y entonces, pues, bueno, al final la solución que encontramos es, oye, cargas al perro en el coche y vete a trabajar a una distancia, o sea, a un sitio donde haya distancia, una distancia en la que tú puedas trabajar, ¿vale? Porque, ¿sabes cómo te explico? Cuanto menos distancia hay entre el disparador y tu perro, más difícil es de gestionar para él la situación. Entonces, pues, evidentemente tienes que buscar encontrar esa distancia en la que él está un poco incómodo, pero no está tan incómodo como para reaccionar. Y ahí esa es la distancia buena de trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la técnica que te he dicho antes, que es la técnica de sensibilización, perdón, sistemática. Y se trata de una técnica en la que tú vas exponiendo de manera gradual a tu perro esas situaciones problema. Pero esto es muy importante, de manera gradual. Por ejemplo, las personas se utiliza en terapia, pues, para superar, por ejemplo, fobias, la de sensibilización sistemática. Allí se trata, precisamente, de que se nos va presentando el estímulo problema, pero a un nivel de intensidad que no nos da miedo, ¿vale? Que no nos da miedo o que nos da muy poquito miedo. Nos hace entrar en pánico. Por ejemplo, ahora mismo se me está ocurriendo el tema, yo que sé, de las arañas. Si tenemos que trabajar una fobia a las arañas, pues, igual con el paciente del psicólogo, no cogí lo inunda de arañas, sino que lo que va a hacer es que le va a enseñar una fotografía de una araña. Después de la fotografía de una araña, pues, a lo mejor le enseña un documental de arañas. Después le enseña, yo que sé, una araña dentro de un terrario. Es que lo de la araña lo estoy llevando a un caso como muy extremo. Mira, te voy a poner un ejemplo más práctico. Yo hace unos años me dedicaba a hacer terapia asistida con perros. Y mi perra de terapia, bueno, teníamos varias, pero la que yo llevaba normalmente era Lola, que es la perrita labradora que seguramente habréis visto en vídeos del canal de YouTube. Y trabajábamos, pues, con diferentes colectivos, ¿no? Y, pues, trabajábamos con colectivos de discapacidad intelectual, ¿no? Era un colectivo frecuente. Eran chicos que muchas veces no habían visto un perro, ¿no? Y entonces, si yo llegaba el primer día con el perro, estaba expuesto a que tuviesen miedo. Y, por supuesto, si tenían miedo, no podíamos trabajar, ¿sí, no? No podíamos trabajar, pues, para conseguir los objetivos terapéuticos de las sesiones. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Yo el primer día, cuando no los conocía, iba sin mi perro, pero iba cargado con fotografías y con un vídeo de Lola que estaba haciendo ahí habilidades. Yo les expliqué, empezábamos a hablar de los perros y ahí empezamos a desensibilizar a estos chicos. Luego lo vamos a llevar a nuestro perro, pero quiero que entiendas este proceso, ¿vale? Es un proceso de psicología conductista, es una técnica conductista muy, muy, muy empleada, ¿no? Yo les enseñaba, primero empezamos a hablar. Es el nivel, digamos, más lejano en cuanto a tener el perro. Explicábamos qué era un perro, para qué sirve. Les preguntábamos, oye, ¿para qué sirve un perro? ¿Quién sabe funciones de perro? Y, pues, empezaban los chicos a decir, pues, oye, pues, pueden ayudar a personas ciegos, a personas ciegas. Otros, pues, sirven para cazar, otros para hacer compañía, no sé qué. Luego ya les enseñaba, oye, pues, mira, yo tengo una perra que se llama Lola. Y, mira, fijaros, les enseñaba una perra de Lola. ¿Os gusta? Sí, ostras, pues, no sé, tal. Luego, oye, pues, mira, os voy a enseñar un vídeo de Lola. Y les enseñaba un vídeo haciendo cosas súper chulas, ¿no? Habilidades, ¿no? De que igual, pues, cogía una pelota y la tiraba en una canasta. Y habilidades muy chulas, ¿no? Y los creábamos, pues, una alta expectativa, ¿no? Con Lola. Y, entonces, pues, yo los preparaba así. Y, entonces, al día siguiente, bueno, al día, o sí, el día siguiente de terapia, ya íbamos con Lola. Y ya ellos tenían ganas de conocer a Lola porque se acordaban. Uy, sí, la súper perra, que ya no habíamos creado esa expectativa. Entonces, pues, habían chicos que enseguida, pues, querían interactuar. Y era muy fácil para ellos la interacción con Lola. Y habían otros que se mantenían más en la línea de atrás con distancia, ¿no? Y, entonces, pues, a estos que se mantenían en la línea de atrás con distancia, pues, igual, ya depende de cada uno. Igual yo le daba un premio al niño y le decía, tira el premio que ya verás cómo lo va a ir a coger. Y, a lo mejor, yo le decía a Lola, pues, yo que sé, una reverencia. Hazle una reverencia antes de coger el premio. Y poco a poco íbamos acercando a Lola hasta que, al final, pues, si el objetivo terapéutico, por decirte algo, era que cepillasen a Lola para que desarrollasen habilidades psicomotrices, por ejemplo, cogiendo, pues, el cepillo y cepillándola, por decir algo, pues, bueno, habíamos hecho todo ese proceso. Nos habíamos ido acercando poco a poco. Pero en esos pasos, lo que era muy importante es que los niños en ningún momento tuviesen miedo. Porque si tenían miedo, no podíamos seguir avanzando. O sea, si a un niño le estoy mostrando el vídeo de Lola y tiene miedo de ver ese vídeo, yo no puedo avanzar al siguiente paso, que era llevarle a Lola de manera física, ¿no? No puedo avanzar, ¿no? Entonces, fíjate cómo descomponíamos en muchas partes el hecho de que tuviesen que interaccionar con Lola. Pues, bueno, la desensibilización sistemática va de esto. Entonces, proceso igual que lo hacemos con una persona, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, de fobia, las arañas que hemos dicho antes, pues, se combinan estas escalas, estos pasos, se combinan con técnicas de autorrelajación, ¿no? Por parte de la persona. Muchas veces, pues, son visualizaciones o son hacer respiraciones o son diferentes técnicas. Esto el perro no lo puede hacer, aunque sí que es verdad que hay el protocolo de relajación para perros. Es un protocolo con el que nosotros también trabajamos mucho y que podemos utilizar. Pero ya es como una técnica más avanzada. Algo más sencillo y de lo que hemos hablado mucho en los directos es del contracondicionamiento. Que al final es que estos estadios, estas jerarquías de la situación, ¿no? Que vamos descomponiendo. Por ejemplo, hemos dicho, para llevarlo que se entiende mejor, al ejemplo que os he puesto con Lola y los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, les enseñaba la foto a los niños de Lola y encima a cada niño le daba su chuche favorita cuando le enseñaba la foto. Estaba, además de empezando un proceso de desensibilización, un proceso de contracondicionamiento. Que quería decir que, oye, te asocio la aparición de Lola con un evento muy agradable para ti. A lo mejor te doy, pues, tu chuche favorita, ¿no? Entonces, pues, va cambiando la percepción. Esto, por ejemplo, serviría mucho para un niño que tiene miedo a los perros. Con nuestros perros lo que hacemos es, además de hacer la desensibilización sistemática, que luego entro, ¿eh? Para que entendáis mucho mejor y vamos a ver hasta ejemplo. Es importante que entendáis el funcionamiento, esta parte teórica, para luego poder aplicar la técnica. Entender qué estáis haciendo. Si no entiendes qué estás haciendo, no te va a funcionar. Con las personas, al final, o con los perros lo que hacemos es que encontramos esa distancia desde el disparador a nuestro perro en la que está un poquito incómodo, pero todavía no reacciona, ¿de acuerdo? Y esa es la distancia en la que lo vamos a ir habituando. Tenemos, al final, que buscar ese, no exceder ese umbral de reacción, ese umbral de detonar el estrés. Y ahí vamos a estar trabajando en esa distancia. Nuestro perro se va a habituar. Vamos a desensibilizarnos, ¿no? A desensibilizarlo, ¿vale? Si es sensible a esa situación, ¿no? Habituándolo, perro se va a empezar a sentir, pues, más cómodo, ¿no? Si, oye, me habituo a estar en esa distancia. Veo que no pasa nada. Evidentemente, como os he dicho, si utilizamos la técnica de contracondicionamiento ahí, vamos a ir mucho más rápido. Si no, se puede alargar muchísimo. Pero es muy importante esto, que lo habitués a esa distancia de trabajo. Y por esto te explicaba que yo a estos clientes les hice, pues, salir desde casa cogiendo el coche y irse a un sitio donde ellos podían encontrar esa distancia de trabajo. Porque desde su casa hacia el parque donde iban a pasear con el perro, las calles eran muy estrechas. Y no era posible encontrar esa distancia en la que el perro era capaz de gestionar la situación. Entonces, lo estamos sobreexponiendo, lo estamos sobrecargando, ¿no? Y no es capaz todavía de gestionar. Pero si encontramos la distancia adecuada de trabajo, lo que va a hacer es que se va a habituar a esa distancia. Se va a habituar, ah, puedo gestionarla. Entonces, en el momento que nuestro perro puede gestionar esta distancia, es como vamos a empujar un poquito y lo vamos a llevar a trabajar a una distancia menor de trabajo. O sea, si detectamos, oye, mi perro, 15 metros del disparador, vamos a poner el ejemplo de otros perros, ahí veo que no empieza a ladrar, no se pone agresivo. Pero está un poquito incómodo, es una buena distancia de trabajo. Ahí lo vamos a habituar. Y cuando veamos que ya está más cómodo ahí, se ha habituado, no tiene esos niveles de estrés que tenía, ahí vamos a ir a empujarlo. Ahora ya no vamos a 15 metros, sino que vamos a ir a 12. Y poco a poco vamos ahí como empujando, empujando, empujando hasta llegar a la distancia, pues, mucho más corta incluso, y no es el objeto de este vídeo, incluso a poder tener interacciones. Pero eso ahora no es el objeto de este vídeo. Primero tienes que, por supuesto, saber pasar por esas distancias. Contracondicionar ahí te va a ayudar mucho. ¿Cuál es el fallo? El gran fallo. El gran fallo es que, primero, como guías, yo lo que veo es que la mayoría de los que estáis viendo seguramente este directo no habéis sido capaces hasta hoy de encontrar esa distancia. O sea, habéis saltado esa distancia y vuestro perro desconfía totalmente o entra en frustración o lo que sea, no maneja bien esa distancia. Lo estáis sobreexponiendo. Lo estáis sobreexponiendo a una distancia en la cual él no es capaz de gestionar sus emociones de la manera adecuada. Entonces, ahí eso pues no se está funcionando. Luego, otra cosa también importante, y esto lo veremos hoy en el vídeo que tengo para compartir con vosotros del trabajo, es el tiempo de exposición. A lo mejor encontramos la distancia adecuada, pero exponemos demasiado tiempo a nuestro perro de inicio y tampoco nos va bien eso. Tampoco nos va bien. Eso al final hace que genere demasiada tensión, demasiada tensión y acabo explotando, acabo reaccionando. Entonces, de verdad, si gestionamos bien la distancia, el tiempo de exposición, os aseguro que es un trabajo que es fácil de hacer en la inmensa mayoría de los perros. Entonces, primero, tienes que buscar el entorno adecuado. No te vayas a sitios que son muy estrechos, a sitios pequeños, a sitios que tu perro siente que no hay escapatoria. Esto, ahora, para empezar, te va mal. Es uno de los grandes fallos. Luego, el tiempo de exposición, ¿cómo te lo marca? Su lenguaje corporal. Lo vamos a ver ahora en el vídeo. Llega un momento que tu perro empieza a dar señales, a subir más la cola, a mostrar pelo de erección, o sea, los pelos del lomo de punta, quizá a tensar las patas de delante, a estirar la espalda, signos de tensión, la comisura de los labios o a cerrar más la boca de golpe. Ahí, vete antes de que reaccione. Porque si reacciona, estás ya sobrepasando su umbral, el umbral de reacción, y eso no te va a ayudar, ¿vale? Y luego, por supuesto, el siguiente paso va a ser, el paso número 3, es que ahí, cuando no reacciona, contra condiciones, le des algunos premios, y después, pues, ya empujes sin prisa, sin prisa. Cuando esté consolidado esto, empujes a tu perro a una distancia inferior y vuelvas a iniciar este proceso. Mira, voy a compartir vídeo para que lo veáis. Al play, bueno, veis la escena, aquí está Anthony con Quest, y al final de la calle viene un perro. Entonces, Quest, espera, te voy a... Ejemplo, de cómo Anthony toma distancia. Mira que, bueno, ahora quizá no lo es, pero cuando le dé play al clip, verás que empieza a acercarse una persona con un perro. Entonces, pues, fíjate, es una situación en la que, evidentemente, la distancia va a ser muy, muy corta, pues, no está preparada. Y entonces, pues, lo que va a hacer, simplemente, es Anthony, pues, alejarse, tomar distancia, ¿vale? Mira, fíjate. Mira, fijaros cómo aquí hay contracondicionado, porque todavía lo soporta bien. Fijaros, quiero que observéis el lenguaje corporal de la perra. Fijaros que la cola está casi, no te diré baja, pero está como tirando a baja, no está alta. Pero fijaros cómo aquí Anthony va a hacer una gestión excelente de la distancia, ¿vale? Mirad, fijaros. ¿Contracondiciona? Ha contracondicionado, le ha dado un premio y Anthony ya sabe que más distancia la perra no va a soportar. Está en su zona, digamos, límite y se la lleva. Ya tiene tiempo, pero fijaros aquí, como Anthony ha sido súper hábil, se la ha llevado muy a tiempo. Fijaros cómo está la cola, ya está arriba. Fíjate la cola, antes, vamos a observar la cola. Es que son detalles muy interesantes que quiero que veas y aprendas. A ver, mira. Cuando le das premio baja la cola y ahora enseguida ve otra vez al perro y sube la cola. Mira, mira, mira. Anthony se la lleva. Fíjate cómo la perrita ya está preocupada, como haciendo foco. Ahí esto es inminente, se no se la lleva a reaccionar. Entonces, tú ahora lo que quieres es jugar a favor de tu perro, ponérselo fácil. Y aquí. Bueno, habéis visto cómo gestiona la distancia Anthony. O sea, es súper importante. Si Anthony se queda ahí en ese espacio, la perra reacciona. Y si la perra reacciona, está haciendo una asociación muy negativa con el evento de que aparezca un perro. Entonces, queremos todo lo contrario. Queremos que, por un lado, que se habitúe, que desarrolle esa tolerancia. Y por otro lado, pues también podemos contracondicionar dándole premios siempre. Y cuando, cuidado aquí, no reaccione. Si reacciona, no le puedes dar un premio porque estarías reforzando el tema de reaccionar. Pero hoy, el directo de hoy va de que aprendamos a controlar esas distancias. Entonces, vete, vete. Es que no lo hacemos, no lo hacemos. Nos quedamos ahí, nos viene el disparador y nuestro perro se tensa, se tensa. No vemos que se está tensando y no nos vamos, reacciona. Entonces, no le das esa oportunidad de aprender a gestionar. El perro necesita, y yo lo siento porque no tengo una varita mágica para decirte, mira, coge la varita y te lo va a gestionar. No, se trata de que poco a poco tú vayas encontrando esas distancias en las que él está cómodo. Entonces, tienes que aprender, oye, mi perro está cómodo a 15 metros, me voy a estar. El tiempo que él necesite, no el que yo necesito, sino el que mi perro necesita trabajando a 15 metros. Y cuando está cómodo a 15 metros, voy a avanzar a 12 metros. Y voy a estar el tiempo que él necesita trabajando a 12 metros. Y cuando ya está cómodo a 12 metros, voy a decir, pues ahora voy a bajar a 10 metros. Y voy a estar trabajando a 10 metros el tiempo que él necesite, no el que yo quiero que necesite mi perro o el que yo considero que ha de necesitar. No va así. Por esto siempre os digo, no podéis tener prisas. ¿Y por qué fallan todos estos procesos? Pues al final es por, uno, es por la prisa, por no tener esa capacidad de darle su espacio al perro, a nuestro perro. Y otro fallo muy frecuente es abandonar el proceso que va ligado a la prisa. Es que necesito resultados, es que esto no funciona. No, no es que no funcione. Si tú aplicas bien, esto funciona. Por supuestísimo que funciona. Pero has de manejar bien estos criterios que te he descrito. Quizá no se entiende mucho, es un poco abstracta la teoría. Tendrías que ver todos los pasos plasmados en lecciones y entender que es algo realmente sencillo, algo que puede hacer todo el mundo. Todo el mundo puede hacerlo y puede conseguir mejoras. Pastores alemanes, pastores belgas de trabajo, vale, también mucho problema de reactividad en el paseo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? También son perros que están muy orientados al trabajo, que posiblemente no se están atendiendo las necesidades básicas que tienen a nivel de instinto. Y esto hace que vayan muy sobreestresados por el paseo y muy susceptibles a reaccionar. Esto es muy importante. Y después trabajar premiando los comportamientos adecuados. Si consigues estas tres cosas, pues, oye, entiendes esto, lo pones en práctica, pues vas a conseguir tener unos paseos mucho más tranquilos. Vas a poder empezar a liberarte de esa tensión que te provoca el que esté tu perro pegando tirones, ladrando y haciéndotelo pasar mal. Y, por supuesto, pues, vais a empezar a llevar vuestra relación a otro nivel. Así que nada más decirte, me voy a despedir de ti, me voy a despedir de vosotros. No te he dicho, si no estás suscrito al canal, si todavía no estás siguiendo la cuenta de Instagram, la cuenta de Facebook, dale a seguir o dale a suscribirte al canal. Si estás en YouTube, dale a la campanita para que tú te notifique cuando subo nuevos contenidos. También déjame un comentario diciéndome qué cosas te gustaría que tratase en próximos directos. Voy a estar leyéndolos y nada más, ahora sí que sí, me despido de ti. Un fuerte abrazo. Chao, chao.